Bueno, los datos de hoy, como cada mañana en los últimos días, nos siguen yendo en la tendencia descendente favorable. Son datos que ya a estas alturas, cuando tenemos un número relativamente pequeño a nivel del territorio nacional, obviamente van aportando menos cada día, por lo cual, como muchos de ustedes saben, se van a ir modificando los mecanismos de vigilancia para tratar de determinar algunos indicadores que van a ser más útiles. En esta fase de transición. En todo caso, los datos de hoy indican que hemos tenido 426 nuevos casos notificados por las comunidades autónomas, lo que representa un incremento del 0,19% respecto al día de ayer. Seguimos, como decía, esa tendencia descendente clara. Hemos tenido, además, 176 fallecidos notificados por las comunidades autónomas, que si bien es algo más que ayer, se mantienen la misma tendencia con esas renotulaciones habituales. 8 comunidades, además, han notificado 0 o 2 fallecidos, lo que quiere decir que los fallecidos, de hecho, se concentran en las 3 o 4 comunidades que han tenido un impacto mayor de la epidemia. Tenemos 24 nuevos ingresados en UCI, con 17 comunidades que han tenido 0 o 1 caso únicamente, lo cual es, de nuevo, un indicador de esa variabilidad entre las comunidades y que muestra que la mayoría de nuestro territorio está yendo en una dirección muy adecuada. Y, además, tenemos 513 nuevos hospitalizados, notificados como nuevos hospitalizados, y 11 comunidades han declarado menos de 10 nuevos hospitalizados, lo cual lo mismo que de nuevos casos, menos de 10 nuevos casos, lo cual son datos muy favorables, son datos que, si bien nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos de este primer periodo, tenemos que ver qué es lo que sucede con posibles rebrotes y segundas ondas, pero, al mismo tiempo, nos indican que todavía hay casos que se detectan nuevos en nuestra comunidad, que todavía hay un riesgo de transmisión y, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Como les decía, todos estos indicadores son de interés. Por supuesto, queremos llegar hasta que tengamos, si puede ser, esos cero casos, cosa que va a ser muy complicado, pero, como mínimo, llegar a bajar por debajo de los 100, por debajo de las pocas decenas de casos notificados día a día. Pero lo importante en estos momentos empieza a ser la capacidad de detección precoz del sistema.